¡Elegante! ¡Tiene el don divino para llegar a los corazones! ¡Con su talento y juventud! ¡El cantante más fino! ¡Yon Rubino! Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar Pregunté a la vecina qué es lo que había pasado Ella llorando me dijo que te habías casado ¡Ay, mujer, mujer! Eso de mi retrato, cuidado que lo pierdas Guárdalo como un recuerdo hasta cuando me olvides Y si no lo quieres, dígale a tu marido Este fue mi amorcito al quien tanto lo amaba Y con cariño para mi pequeño Y un Andrés Rubino Cruz ¡Con cariño! El tesoro más grande de tu corazón Nuestra lucha constante Solamente por ellos Solamente por ellos Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo De otros que hacen peor que yo Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo De otros que hacen peor que yo Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará Las malas huellas de tu querer En mí solito se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará Las malas huellas de tu querer En mi solito se acabará Con el trinar de mi arpa y el canto de John Rubino Llegamos a todos los pueblos andinos de nuestra patria Y más allá de nuestras fronteras Para todo Latinoamérica y el rumbo entero El cantante más fino John Rubino señores Y siempre con la nueva ola del Perú Cholita de ojos azules Arbolito de manzana Arbolito de manzana Cholita de ojos azules Arbolito de manzana Arbolito de manzana Quisiera coger tu fruto Sin tocar tu linda rama Sin tocar tu linda rama Quisiera coger tu fruto Quisiera coger tu fruto Sin tocar tu linda rama Sin tocar tu linda rama Tanto te quiero yo Tanto me quieres tú De tanto que nos queremos Que cosa nos pasará ¡Colita! ¡Colita! Tanto te quiero yo Tanto me quieres tú De tanto que nos queremos Que cosa nos pasará ¡Ahí está! ¡Se siente la diferencia! ¡Pero qué bonito! ¡Tocedosa! ¡Ahí! ¡Vamos! Perly Martínez En Ciguas Ancas Y ahí está la manchita Más aleve Roberto Edgar Orlando Nelson Los hermanos Pinedo Príncipe Siempre por Canchabamba ¡Eso! Ay por Dios Por amor de Dios No sé qué hacer Con esta mujer Trata con uno Trata con otro Eso es la pica Que me mata a mí Ay por Dios Por amor de Dios No sé qué hacer Con esta mujer Trata con uno Trata con otro Eso es la pica Que me mata a mí Nos vamos Por todo el departamento De Cangas Callejón de Bailas Callejón de Conchucos ¡Ay! Unita Unita Más Unita Más Más Unita Más Y un Rubino Pues chiquita Báilalo Gúzalo Siéntelo Mueve la cintura Mueve la cadenita A la izquierda A la derecha Suavecito 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 Hasta abajo Hasta abajo Chiquita Más Púbelo 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 Mami Zapateadito Zapateadito Un acostadito Bien bailadito Esto si es Mía Púbelo Púbelo Púbelo